Rosa, miré con mucho interés la presentación de Maribel sobre los diferentes tipos de energía del agua. El agua puede tener energía, y esta energía puede ser de velocidad, de altura y de presión. Yo quisiera que me expliques cómo el agua cambia de una energía a otra. Por ejemplo, cómo cambia de energía de altura a energía de presión o de velocidad. Muy buena pregunta Carlos, te voy a explicar. Comenzaremos por unos ejemplos y seguiremos en otros videos. Al final entenderás que a veces, el agua puede tener al mismo tiempo, los tres tipos de energía. Imaginemos que tenemos dos tanques y hay una tubería que los conecta. La válvula a la salida del tanque más alto está cerrada, por tanto, el agua no se mueve. Ahí el agua tiene solo energía de altura, y esta es equivalente a la diferencia de altura entre los dos tanques. Si abrimos la válvula, verás que el tanque más alto se vacía en el más bajo. Sí, Rosa, está claro y evidente. Dime ahora, ¿cuál es la energía que tiene el agua en el tanque de abajo? Bueno, el agua no se mueve, por ende, no tiene energía de velocidad. El tanque no está bajo presión, entonces, no hay energía de presión. Y el agua está en un tanque que está al nivel de referencia, por lo cual no tiene energía de altura. ¿Así es? Exactamente Carlos, tu explicación es precisa y acertada. Pero Rosa, hay algo que no entiendo. El agua cuando estaba en el tanque de arriba, tenía energía, era una energía de altura. Una vez el agua bajó, esa misma agua ya no tiene nada de energía. Entonces, ¿a dónde se fue? Carlos, acuérdate que en un vídeo anterior, se mencionó que cuando el agua pasa por un tubo, se generan fricciones entre el agua y el tubo. Esas fricciones generan pérdidas de energía al agua. Igual pasa cuando te deslizas en un tobogán. Las fricciones, en este caso, se traducen en calor ya sabes dónde. Entonces Rosa, toda la energía de altura que tenía el agua, se perdió en fricciones en la tubería, cuando el agua pasó del tanque más alto al tanque más bajo. Así es Carlos. Yo entendí en un vídeo anterior, que cuando la velocidad del agua es más grande, las fricciones, y por ende, la pérdida de energía del agua que pasa en un tubo, es más importante. Así es. Así es Carlos. Si la velocidad del agua es dos veces más grande, las fricciones serán cuatro veces más importantes. Por lo cual, se perderá cuatro veces más de energía. Mira Rosa, para disminuir las fricciones en el tubo, tengo una idea de cómo reducir la velocidad. A ver, cuéntame. En lugar de abrir totalmente la válvula, la voy a abrir solo un poquito. Estoy de acuerdo que pasa menos agua. O sea, el caudal es más bajo que cuando la válvula estaba totalmente abierta. Pero el agua que pasa, podría tener una velocidad más rápida que con la válvula totalmente abierta. Como ves Carlos, al final, el agua como en el primer caso no tiene energía una vez que está en el tanque de abajo. Calcular las fricciones, para mostrar que en los dos casos son las mismas, es un poco complicado porque se calcula de manera diferente si el tubo está en carga o no. Pero Rosa, ¿cuáles son los factores que influyen sobre la velocidad del agua, por tanto, sobre el caudal en ese tipo de situación? La velocidad del agua depende de la diferencia de altura entre el tanque de arriba y la entrada del tanque de abajo, del diámetro del tubo, del material del tubo y de los accesorios que hay, tales como válvulas u otros accesorios. Mira Carlos, en el primer caso, el tubo está lleno. A eso, se le conoce como un tubo en carga. Si aumentamos el diámetro del tubo, a partir de un cierto diámetro, el flujo no está en carga. En el segundo caso, si la diferencia de nivel entre los dos tanques se incrementa, de igual manera, a cierta altura, el flujo no estará en carga. ¿Pero por qué dijiste que el tipo de tubo también puede cambiarlo? Carlos, como sabes, un tubo de PVC es más liso que un tubo de concreto. Si metes la mano en uno de concreto, te darás cuenta que raspa. Eso es conocido como rugosidad. Mientras más liso, menos rugosidad. Si es un tubo menos rugoso, el caudal no entraría en carga y funcionaría como un canal. Si un tubo tiene más rugosidad, el caudal del agua será frenado y podría volver a carga. Ojo Carlos, dije podría porque depende como ya te dije de otros factores como la diferencia de altura y el diámetro. Todo eso Carlos se debe calcular. Rosa, estos ejemplos fueron de mucho aprendizaje para mí. Entiendo que si debemos trasladar agua de un reservorio a otro, debemos siempre cuidar que el agua en el segundo tanque, tenga una energía de altura suficiente para poder abastecer a la población como en el caso del pueblo de tus padres. En caso contrario, tendríamos que bombear el agua, o sea, consumir energía eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!